Yo conocí una linda persona el otro día en la capital, caímos bien a primera vista y esas cosas que suelen pasar. Conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más, yo creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar. Desde el día en que me habló me gustó su voz y cuando lo miré también me miró y acercó un poquito a él también se acercó. Y comienza a perderme en su mirada porque yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay de raíz. Todo este amor que yo le ofrezco es muy real y natural, quizás aún no tenga nombre pero a su lado yo quiero estar. Desde el día en que me habló me gustó su voz y cuando lo miré también me miró y acerqué un poquito a él también se acercó. Y ya. Y chao. Y. Y.